Muy buenas a todos, soy Mariachi Bienvenidos a otro capítulo de los Cures Nos vamos a la enfermería Que es donde nos habían mandado Coño No sé, no tiene buena pinta Señora Winson Señora Winson Señora Winson Ha fallecido Aquí ya no queda nada más Venga, pues nos vamos Vamos a ir A la zona que nos ha dicho Hay que cruzar el patio Son los alicates que tenemos ahí Aquí ya no queda nada más Ah, eso es Uno Aquí ya no hay nada más Y otro Vamos para dentro El internado Aquí se produjeron Todas esas desapariciones Señora Chúpate Vale, ya está El mapa Perfecto Vamos a ir inspeccionando Distintas habitaciones Aquí que no queda nada más Vamos a dar la vuelta Esa por casual No Joder, te hemos hecho polvo Tu colega, tú Te voy a dar ahí Vale Estoy como nuevo Vale, pues anda Preparado para disparar Colega Estoy seguro De que aún queda Eh Vuelve que de infierno 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 Joder, lo he hecho No había forma de acabar con ellos Una cerveza Coge una birra, tío Sé que aún queda algo Recortes de prensa Relativos a las desapariciones Pues muy bien Casi me crujen, tío No me gusta la vida Uy, estoy hecho polvo Voy a tomar uno de estos Ves, que bien Un chaval de... Estoy seguro De que aún queda algo Vale Si estoy dentro Bueno, es bueno Te costó disparar, macho Vamos a coger esa ambulición Uh, esos chillos Pues esta está cerrada Esta está cerrada Y nos queda Vamos a ver ¿Qué nos queda aquí? ¿Qué nos queda? ¿Ya está? No Estoy seguro de que aún queda algo ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Qué nena interesante Sé que aún queda algo No se puede empujar, mira aquí Más munición, munición para pistola Tenemos balas como para Sé que aún queda algo Una pequeña habitación en la esquina Para las ratas, qué guay No sé, no sé qué queda, tío Estoy seguro de que aún queda algo Aquí brilla Una granada ligera, bueno Joder, esos ruidacos Esto está cerrado, esto está cerrado, esto está cerrado Perfecto, bueno, nos va a tocar subir Bueno, voy a guardar Que no va a pasar nada Porque echemos ahí, no vaya a ser que Tenemos un montón de discos Muy bien, está guardado Y nos vamos para River Sé que aún queda algo Estoy seguro de que aún queda algo ¿Dónde queda algo? Hay que encontrar un antídoto No me siento bien Vale, habitación, habitación y habitación Pues Esta cerradura parece frágil Mira que bien Vamos a reventar Cúbreme, compañero Eso es, ahí te he visto bien Estoy seguro de que aún queda algo Pero, tío Dispáralo, maricón Va, compañero Los cojones que me he echado Mira, otro botiquín Estoy seguro de que aún queda algo No hay algo más La munición, alguna otra vez Venía bien Estos documentos No Estas cajas, no Sé que aún queda algo Aquí hay nada Pues, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Dónde puedes estar, boyfriend? Ven aquí Escupeta Aquí ya no queda nada más Vale, perfecto Ahora, volvemos Eh, vamos a seguir Esta otra habitación Aquí ya no queda nada más Nada ¿Qué? Estás muy jodido, ¿qué? A ver Pues tengo de vida Sí, chaval Está jodido Vamos a ver Si nos tomamos Tómatelo de estas Esto no parece muy estable Esto no parece muy estable Yo no estoy tocado Bastante tocado Por cierto Eh Vaya Estoy como nuevo Que seguro que tras esta puerta Tenemos jaleo y bastante Pues no ¿Este qué? Siempre se me voy a que Primero hay que preguntar En vez de disparar Pero bueno Voy a ver aquí Aún hay algo que hacer aquí ¿Otro? Toma Me fui un peluacho Vamos a abrir esto Los últimos armarios De estos Hemos encontrado Las linternas Si encontramos Algo Un poquito mejor Bien Emolición para pistola Vale, perfecto Aquí ya no queda nada más Bueno Vamos a entrar aquí Que supuestamente Es donde teníamos que ir Donde nos marca el Si Salon estuviera aquí Me diría que debo hacer Ya, pero no está Sam Un disco para guardar Muy bien Perfecto Discos Pósters Diplomas Aquí ya no queda nada más Eh ¿What? Algo 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 Raro Tiene que pasar No puede ser así Mira el mapa Aquí ya no queda nada más Aquí ya no queda nada más Aquí ya no queda nada más La oficina de tecnología del Congreso Estimados señores Tras la conferencia de Seattle En la que sus publicaciones En particular Su obra titulada La vida eterna es posible Se discutieron profusamente Los expertos Desamiraron su investigación Ya que en lo general Se aceptó Que el uso de sus conocimientos No se pueda controlar Como tampoco se pueden medir Las consecuencias ecológicas Sociales y éticas De sus descubrimientos En el campo de la vida Teníamos que tomar una decisión Sobre si mantener Los presupuestos Para la investigación ¿Qué protección se puede imponer Contra la tentación Transgénica O periódica Por sus hipótesis Sacrificar el enriquecimiento De la reproducción Ante las ventajas De una vida artificial Y con toda certeza Contagiosa No puede ser algo Que apoyemos La contribución de su trabajo Al conocimiento De las características Indudables es una cosa Pero modificar La transmisión De estas características De forma tan inhumana Es otra muy distinta Como consecuencia La Oficina de Tecnología Del Congreso De acuerdo con la Comisión Científica Internacional Ha publicado un enorme En el que se falla Su expulsión De por vida De esta comunidad Debemos legislar Sobre si archivar O destruir sus investigaciones Sobre la prolongación celular En conclusión No se le concederá asistencia Su material Y todas sus obras Se confiscarán Y se revenderán Ah, se revenderán Cojonudo Agentes jurados del Estado Se pensionarán El 8 de octubre Para sellar Y desalojar Sus instalaciones En cuanto al Instituto De enseñanza Ledmore Una comisión Te dirá Sobre la necesidad O no de cerrarlo Atentamente Pues no Se ve que no lo han cerrado Sé que aún queda algo Aquí ya no hay nada más ¿Y esto? ¿A dónde tengo que llevar El archivo este? Aquí ya no queda nada más Me llevo el archivo Aquí ya no queda nada más Me llevo el archivo ¿Dónde estás, tío? ¿Qué hago el archivo? El suelo ha sido un agujero ¿Y qué? ¿Nos vamos? Oh, qué perdido estoy Por Dios Discos, discos, discos Pues no tengo nada claro ¿Qué hacer con esos archivos? ¿Qué hacer con esos archivos? ¿Qué hacer con esos archivos? Pues habrá que salir, tío Veo No tengo ni puñita idea No creo que hay que volver Porque no había nada ahí está el suelo roto, nos vamos a dar una hostia de puta madre marca ahí, o sea que aquí hay que hacer algo fijo a la toma, toma por culo, caja fuerte y pa que vamos a ver que pasa coño hostia, vaya viaje vaya viaje que lo ha metido vale, ¿y habla? no se ven todavía, ahora hay más es para la hostia vale ¿y ahora qué? ¿y ahora what? what the fuck tendrá que bajar supuestamente la he tirado uy la hostia uy la hostia que me he dado y también para abajo anda, hay muertos ¿y ahora qué? 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 Nos hemos ido por el agujerito Hay que encontrar un antídoto, no me siento bien Ya vale, pues vamos a repetir esto Esto no parece muy estable Mejor, sí, me va por culo aquí Bueno, que se lo va a hacer, vamos para allá Vamos a repetir, para coger más munición Y vamos a repetir esto, vamos a empujar aquí Vale, esto es lo que hemos ido antes Esta es la caja fuerte Aquí ya no queda nada más Nos lo vamos por aquí Venga, pues tenemos aquí esto Pues aquí el armita Disco Aquí ya no queda nada más No hay nada más, pues salimos, vengamos afuera Joder, disparale, tío Aquí ya no queda nada más Vale, esto ya está, vengamos Aquí hay otro, mira si hay otro ahí Vale, y ahora para dónde Aquí salí otra vez Voy a repetir la tontería esta de... ¿Matarnos o cómo? Esto es más inestable que antes todavía Vale, guay Este está abierto, vamos para abajo No hay más tonta de morir antes, por dios Bueno, es igual Sé que aún queda algo Sí, pues ya me dirás que, mi coleguita Recarga Quieres disparar, chico Vale Y qué pasa Jesús Residencia, abrevida Si la hemos tirado No sé Aquí ya no queda nada más Pero hemos tirado por aquí, ¿no? La caja fuerte Mira, hay un símbolo ahí ¡Coño! ¿El de antes? Espera, espera Vamos a guardar Porque esto... Vamos a cascar fijo ¡Muy bien! ¡Está guardado! Venga, tío Esto no hay que disparar, vale, vale Venga, muertes Quítate la mano Quítate la mano, cabrón Toma esto ¿Cuál es? Toma Lanterna apunta Me quieres disparar, colega Este tiene una pistola de papel Ahí está Ahí está Venga, muete No hay que aguantar, colega Venga Venga, quítate la cara Tu culpa ha vuelto Venga, venga Joder, tú Este no disparamos Ni... Venga, chico Uuuh Si, cabrón, matad a este ¿Qué cojones? ¿Ahora estás disparando? ¿Ahora te ha costado? ¿Ahora te ha costado? Perdón Ya está Vale Bien Un disparo Puto disparo, metido, tío Puto disparo Madre que te trajo A ver si vas a morir Un plano del sótano Un plano del sótano Mira que guay El sótano es donde hemos estado nosotros Claro, ahí metidos Ahí de malas formas Llave del despacho de la biblioteca Llave de la oficina secretaria de la biblioteca Estamos a 2 de diciembre de 1969 Me llamo Alan Garner Y este es mi diario 26 He contado 26 casos de desaparecidos Que tienen relación con el instituto Es raro que la policía No haya descubierto nada Nuestro instituto Lo fundaron en 1902 Herbert y Leonard Friedman Herbert sigue siendo nuestro director Esto quiere decir Que debe tener 100 años por lo menos Leonard es su hermano gemelo Encontré su partida de nacimiento A juzgar por la fecha Tienen 138 años No chavales, joder Dan a flor una vida Recién jubilados Según esta licencia matrimonial La señora Wixon y Leonard Se casaron en 1885 El rastro de Leonard Se pierde en 1921 Supuestamente murió En un accidente de avión Y nunca se recuperaron Ni el cuerpo Ni tampoco el aparato En 1890 Fueron a África En una expedición Para buscar plantas medicinales Permanecieron allí 6 meses Y al volver Trajeron con ellos Muchas especies desconocidas Entre ellas Se encontraba la mortifilia Un raro espécimen En el que centraron Sus investigaciones He descubierto en su despacho Fotos horribles De personas desfiguradas Debo encontrar su laboratorio Voy a seguir a Friedman He podido registrar el laboratorio Y según sus notas El suero en dienvejecimiento No está aún terminado Las fotos de criaturas Medio-humanas Muestran los distintos fracasos Una larga exposición al sol Provoca la mutación Pero Friedman Parece estar más preocupado Por encontrar un antídoto Que por el suero mismo Parece que hay que ir A la biblioteca Muy bien Bueno Nos vamos a juntar aquí Todos otra vez Esta llave es de Llave de la final Secreta de la biblioteca Por fin de vuelta Bueno pues ya sabéis Vamos a dejarlo aquí Hemos muerto Pero bueno No pasa nada Nos hemos precipitado Por el agujero Es lo que tiene Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Algunas suscripciones Seguiremos dándole este oscuro Yo creo que no puede dar mucho Igual no puede ser un capítulo 2 A lo sumo Así que ya sabéis Sed buenos Nos vemos